Es un placer estar en Alcoriza una vez más y además en este centro rehabilitado en el corazón de la localidad. Yo creo que todos estamos muy satisfechos de que por fin podamos inaugurar y lo más importante es que es un edificio que ya está funcionando. Yo lo que quiero hacer es poner en valor lo que significan los servicios sociales. Lo que significan los servicios sociales que si siempre han sido importantes yo creo que la pandemia nos ha demostrado más que nunca la importancia de un servicio público tan importante. Y en este sentido creo que es un día para manifestar nuestro apoyo a los servicios sociales comarcales. Un servicio necesario en la comarca, un servicio en el cual desarrollamos por todo el territorio una gran labor, sobre todo este último año más que nunca. Y como digo, pues bueno, hoy llega el día de poder inaugurar este espacio que del departamento de María Victoria Broto del gobierno de Aragón pues ya apostaron definitivamente por apoyarnos económicamente para el traslado que lo teníamos en otro espacio aquí en Alcoriza. Si alguien tiene la posibilidad de trabajar para un bien común como es este, la verdad que es bonito. Es bonito trabajar y es bonito tener un día como el que tenemos hoy con la presencia de todas las autoridades y sobre todo de dar un servicio, un servicio más de los que damos aquí en Alcoriza. Desde luego, como ha dicho el presidente de la comarca, nos hubiera gustado hacerlo antes y en unas mejores condiciones. Lo que debería de ser hoy una fiesta para Alcoriza, para la gente, ha tenido que ser como ha tenido que ser y más la situación delicada que tenemos ahora. Pero insisto, contentísimo de poder ofrecer unos servicios más aquí en Alcoriza y muy agradecido a toda esa gente que ha trabajado tanto para que esto hoy sea una realidad. Es muy importante que tengan unas sedes en condiciones, que las personas se encuentren bien acogidas y lo que quiero hacer es, en este sentido, dar las gracias a todos los trabajadores de los servicios sociales.